El fantasma de una loli, cinco amigos y un pentágono de amorios lleno de sentimentalismo con el libreto de la mano de la simple dramática Mario Okada junto al estudio E1 Picture, hogar de series como Magi y Shinsekai Yori, hoy les ofrezco la reseña de Anohimite Hana Nonamaewa Boku Tachugama Shiranai, algo así como no puedo creer que al autor se le ocurra un título tan largo. Jintan, un hikikomori con poco interés, en el inicio escolar pasa su mayor parte del tiempo en el vicio de los videojuegos, la comía chatarra y soportando toda clase de jugaditos de una loli albina El padre de Jintan al llegar a la casa se da cuenta que esta loli no existe lo que va a hacer que Jintan confirme que era su estrés el que lo gobeaba ya que esta niña es la viva imagen de su amiga de la infancia Menma que junto a otros amigos formaban un grupo llamado los Super Peace Busters Eventualmente Jintan le viene en todos los recuerdos de la infancia junto a ese fatídico día pero con la curiosidad que él tiene le pregunta a Menma el por qué ha vuelto después de tanto tiempo Aún así ya no lo recuerda pero sabe que tiene que reunir a todo el grupo para cumplir su deseo ya que había hecho una promesa antes de su trágica muerte Así Jintan se va a dar a la tarea de reunirse con todo el grupo La intención del show es tocarnos las fibras sensibles arañando la piel cada vez que se puede con los sentimientos encontrados, los sentimientos perdidos y un mar de lágrimas producido por la tristeza colectiva generados por un fantasma producto de un trágico accidente Pero con el desarrollo iremos viendo que el antiguo grupo va integrando personajes que van a ir balanceando esta sarta de melodrama Como Popo que le pone humor en todo momento, Naruko, Tsurumi y el travesaño de Yuki Atsu Tras haber reunido y convencido al grupo de que Jintan debe cumplir la promesa de Menma se van a dar al lugar muchas situaciones de las cuales sus pseudo amigos van a desatar una maraña de egoísmo, trauma y amor y es imposible que van a definir el carácter de cada personaje dándole cara a la pregunta que inició con todo este problema Teniendo en cuenta que son 11 episodios y que los personajes pasan de ser amigos de toda la vida de un momento a otro me parece que ese fue un punto flojo de la serie ya que hay que darle tiempo y espacio a los personajes para que manejen esa inestabilidad emocional por la que navegaron por todos esos 11 episodios es decir, manejaban un trauma de la niñez con todos los problemas actuales y pasan de esto a esto Una de las cosas por las que se destaca mucho y me gusta de esta serie es el cliffhanger que cierran al final de cada capítulo con su ending que sumado al opening se convierte en una de las pocas series que veo de principio a fin Por otro lado, el proyecto de la animación junto a su banda sonora estuvieron bastante estables esto teniendo en cuenta que Japón estaba pasando por una dura situación debido al terremoto a mediados de marzo del 2011 Sin embargo, una de las cosas que no me gustaron personalmente fue el diseño del personaje ya que se manejaron con el mismo estilo de High School of the Dead y que les servía un año más adelante para Anonatsu de Mate Como comentario final diría que se pasaron un poco con el final ya que estuvieron llorando por varios minutos y así cierro una vez más con otra reseña espero que el video les haya gustado y si fue así like, favoritos, comenta suscríbanse todo lo que ustedes quieran así nos veremos hasta la próxima reseña muchachos ¡Basta!